Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en la presentación de estos vehículos. Por supuesto, agradecer también y saludar tanto al presidente de la Diputación Provincial de Zamora como a los diputados provinciales, muy especialmente a nuestra delegada territorial aquí en Zamora, Leticia, y también al director de administración local. Estamos haciendo entrega de un acto que es debido para la administración regional que es la colaboración con las distintas entidades locales. En este caso, la colaboración con una diputación provincial a través de la asignación correspondiente del fondo de cooperación en torno al millón de euros y que va a permitir la compra, la adquisición por parte de la Diputación de 13 vehículos, 6 que son los que tienen hoy ustedes aquí y los otros 7 pues llegarán en los próximos días. Vehículos que van a estar al servicio de nuestro medio rural, que van a llevar a cabo actuaciones tanto en el ámbito de las carreteras, de la red provincial, como también en un ámbito fundamental en nuestros municipios, como es todo aquello que tiene que ver con los caminos rurales. Un compromiso más del gobierno de Alfonso Fernández de Mañuco con nuestro medio rural a través de esa colaboración continua, esa colaboración que es histórica, esa colaboración que en este año, quiero recordar, está en el punto más alto de la historia de la colaboración con nuestras administraciones locales. 472 millones hemos crecido en el presupuesto que ya tenemos en marcha, más de un 36% y eso supone una demostración palpable de, como les digo, el compromiso de Alfonso Fernández de Mañuco y el gobierno regional con algo tan importante para todos los castellanos y leoneses como son nuestros municipios, como son nuestras provincias, como son los ayuntamientos y son las diputaciones provinciales. Vamos a seguir trabajando en esta senda. Yo no me queda sino reconocer el trabajo que viene realizándose en la Diputación Provincial de Zamora con su presidente al frente y el resto de los diputados del equipo de gobierno, que implica o supone necesariamente un reconocimiento por ese compromiso que ellos tienen con todos los vecinos, con todas las vecinas de todos los pueblos, los 248 municipios de la provincia de Zamora.